... Buenas tardes. En este momento damos inicio al lanzamiento de la Casa Uruguaya. El proyecto ha sido declarado de interés ministerial por Industria, Energía y Minería, de interés educativo por el Ministerio de Educación y Cultura. Cuenta con la adhesión del directorio de UTE, Ursea, Mesa Solar, Cámara Uruguaya, Uruguayo Alemana de Comercio, Shopping Tres Cruces, entre otros. Este acto se honra con la presencia del Intendente de Montevideo, Ingeniero Daniel Martínez, la Directora Nacional de Energía, Ingeniera Olga Utegui, el Presidente de la Cámara Uruguayo Alemana de Comercio, Señor Paul Ritzler, el Decano de nuestra Facultad de Arquitectura, Arquitecto Gastón Boero, así como otros decanos y altas autoridades de la Universidad ORT Uruguay, sponsors y amigos de la Casa Uruguaya. Quiero agradecer muy especialmente a los señores periodistas por su asistencia y divulgación de este evento. Es de interés público y ya como se expresa en nuestro dossier, la parte más importante del proyecto está en la comunicación, en el mensaje. El mensaje que se le transmitirá a quienes visiten la Casa Uruguaya, a quienes busquen información en la web, o escuchen una entrevista, o en un programa de radio o de televisión. La Casa Uruguaya está al alcance de todos. No se necesita una fortuna para tener una casa solar, eficiente, autosustentable, responsable. Solo se necesita empezar con algo. Y ustedes, los periodistas, son la clave para la difusión de estas ideas. También por su relevancia y su compromiso con el proyecto, debemos hacer una mención especial a la empresa social Ñandé, que es donde se construyó, se pensó, se pasaron muchas horas nuestros estudiantes con los técnicos de Ñandé, pensando, diseñando y construyendo el prototipo que hoy es posible visitar en esta plaza, en esta Plaza de la Democracia. Ellos son los que materializaron el mismo y nos ayudan a cumplir con este sueño de competir en la competencia más importante del mundo de casas solares. El Solar Decathlon Latinoamérica y Caribe 2015. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!